Era mi canto, la única certeza, lo único cierto que me iba quedando. Busqué mi voz bajo las piedras, de tanta certeza, se estaba secando. Era mi pecho, un pájaro mudo. Era mi pecho, mi alma tierra movida, como la tierra de los hormigueros. De los hormigueros, me até el pelo y salí. Fui murmurando mi nombre, para aliviarle tu olvido. Me fui murmurando mi nombre, para curarle. Era mi canto, la única certeza, lo único cierto que me iba quedando. Busqué mi voz bajo las piedras, de tanta certeza, se estaba secando. Era mi pecho, mi alma tierra movida, como la tierra de los hormigueros. Me fui murmurando mi nombre, para aliviarle tu olvido. Me fui murmurando mi nombre, para curarle. Me fui murmurando mi nombre, para aliviarle tu olvido. Me fui murmurando mi nombre, para aliviarle tu olvido.